Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Con todo y las fuertes críticas del PAN y de los partidos de izquierda, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que presentó el presidente electo Enrique Peña Nieto. En ella se contempla la desaparición de las Secretarías de Seguridad Pública y de la Función Pública. En medio de manifestaciones de rechazo, mediante pancartas y de iba a voz por parte de legisladores de izquierda, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular los artículos no reservados de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal por 333 votos a favor, 50 en contra y 44 abstenciones. Mientras tanto, legisladores de los grupos parlamentarios del Movimiento Ciudadano PRD y PT externaron su rechazo a diversas disposiciones del dictamen, inclusive sostuvieron que se violentó la normatividad al no cumplirse a cabalidad con el proceso parlamentario, pues se legisló al vapor en un asunto de la mayor relevancia. Nos quieren presentar las soluciones al problema del presente, a las deficiencias del presente con recetas del pasado. Pretenden concentrar el poder, no buscan equilibrios, no buscan contrapesos, en tanto que el resto de los partidos dieron su aval. Por eso reconocemos la prerrogativa del presidente electo de organizar su gobierno. Roberto José Pacheco, Noticias, Cadena 3. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.